Quisiera volver a verte como el día más feliz que hayas vivido Mucho mejor si ese momento es conmigo El tiempo corre como el agua por el río Contadas son las veces que sonrío Y si la luna viera como yo la miro a ella en la ventana Me cambiaría hasta los fines de semana Yo siempre quiero pero la calle me llama Cada vez está más lejos lo que me sana Y si no estás presente como que sigo en el pasado Mi alma está del otro lado del alambrado Tendría que estar feliz por todo lo que ya ha logrado El deseo en mi me tiene hipnotizado Nunca tuvimos nada por eso que yo no voy a caer en los brazos Mi cuerpo está completo aunque mi cora está en pedazo El piso está mojado porque ya reba el celuazo Te busco en mi sueño por si acaso Ya veo el sol pero sin el calor del día Las letras salió sola cuando hice esta melodía Yo te busco en mi galería Puede que tenga todo pero siempre falta lo que más quería Acostumbre a joderme solo A escribir lo que me pase Y hacer lo que rime con el tono Mis emociones están sufriendo un abandono Por olvidarme todo cada vez que enrolo Un día quisiera casarme y tener esposa Y que ninguna persona me sea traica Un día mamá me enseñó cosas muy valiosas Y lo mismo yo le enseñaré a Jamaica Agradecido con todo el que me da la mano Hoy estamos así, mañana quizá no estamos Quiero ser joven una vez dijo un anciano Y pensé en todas las cosas que no disfrutamos Tener coraje pa' robar eso no es ser real Es el que está en la buena y mala bancándola igual Yo sigo firme desde abajo voy hasta el final Aunque a las maldiciones siempre me quieras ver mal Yo la peleo como si fuera la última pelea Mirando una ciudad gigante arriba en la azotea Con ganas de encontrarte donde la gente pasea Y decirte gracias por todo de la forma que sea Mi familia, mis amigos y tus abrazos Son los que me llaman